Bienvenida a nuestra parroquia de Santa Rita, es una bendición tenerles aquí en nuestra parroquia. Estamos celebrando el décimo tercer domingo del tiempo ordinario. Por favor apaguemos nuestros celulares y esta misa vamos a ofrecer por el eterno descanso de María Collado, Vidal Figueroa, Ana Florentina Pérez, noveno día, María de los Ángeles Batista, liberación para Giselle Durán y su familia, por las benditas almas del purgatorio. Salud de Jessica Riera y Malaquía. En oración de gracia por el cumpleaños de Michelle Ortiz, por el alma de Pedro Rivas, por el alma de Adolfo Panameño. Demos la bienvenida al Padre Anderson, al diácono Juan Caratini y a sus acompañantes. Me alegre cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. Me alegre cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. Me alegré cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. Me alegré cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. Todos los pasos les quieren contar. Jerusalén, Jerusalén, ante sus puertas su aspiración. Jerusalén, Jerusalén. Me alegré cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. Me alegré cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. Me alegré cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. Me alegré cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. Amén. 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 Que la gracia y la paz de parte de Dios, nuestro Padre de Jesucristo, el Señor, estén con todos ustedes. Y con su espíritu. Muy buenas noches para todos y todas. El Dios de la esperanza que por la acción del Espíritu Santo nos colma con su alegría y su paz, permanezca siempre con todos ustedes. Entonces, preparémonos interiormente, abriendo nuestro corazón a esa infinita gracias que hay en Dios Todopoderoso para perdonarnos. Y cuando somos perdonados, pues estamos capacitados, disponibles para dedicarnos por completo al reino de Dios. Por eso necesitamos siempre estar perdonados, sentir que estamos perdonados por Dios, pues Dios está dispuesto a hacerlo. Pidamos pues perdón a Dios. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamientos, palabras, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles y a los santos. Y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de cada uno de nosotros y nosotras. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. De nosotros ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Gloria a nuestro Dios en banco de los cielos. En la tierra pasamos por el amado. Gloria a nuestro Dios en banco de los cielos. En la tierra pasamos por el amado. Señor, te alabamos, Señor, te bendecimos, todos te adoramos, gracias por tu inmensa gloria, gloria a nuestro Dios en el alto de los cielos, que en la tierra pasamos por el amado, tú eres el portero, te quitas el pecado, ten piedad de nosotros y escucha nuestra oración, gloria a nuestro Dios en el alto de los cielos, que en la tierra pasamos por el amado, tú solo eres santo, tú solo eres altísimo, con el Espíritu santo, en la gloria de Dios Padre, gloria a nuestro Dios en el alto de los cielos, que en la tierra pasamos por el amado, gloria a nuestro Dios en el alto de los cielos, que en la tierra pasamos por el amado. Oremos, Señor Dios, que mediante la gracia de la adopción filial, quisiste que fuéramos hijos de la luz, concédenos que no nos dejemos envolver en las tinieblas del error, sino que permanezcamos siempre vigilantes en el esplendor de la verdad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vivis rey en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Del primer libro de los reyes, en aquellos tiempos, el Señor le dijo a Elías, Unge a Eliseo, el hijo de Zafat, originario de Abel Mejolá, para que sea profeta en lugar tuyo. Elías partió luego y encontró a Eliseo, hijo de Zafat, que estaba arando. Delante de él trabajaban doce yuntas de bueyes y él trabajaba con la última. Elías pasó junto a él y le echó encima su manto. Entonces, Eliseo abandonó sus bueyes. Corrió detrás de Elías y le dijo, Déjame dar a mis padres el beso de despedida y te seguiré. Elías le contestó, ve y vuelve, porque bien sabes lo que ha hecho el Señor contigo. Se fue a Eliseo, se llevó los dos bueyes de la yunta, lo sacrificó, asó la carne en la hoguera que hizo con la madera del arado y la repartió a su gente para que se la comieran. Luego se levantó, siguió a Elías y se puso a su servicio. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Mi lote y mi heredad. Proteme, Dios mío, que me refugio en ti. Y yo digo al Señor, tú eres mi bien. El Señor es lote de mi heredad y mi copa, mi suerte está en tu mano. Tú eres Señor, mi lote y mi heredad. Bendeciré al Señor que me aconseja, hasta de noche me instruñe internamente. Tengo siempre presente al Señor, con Él a mi derecha no vacilaré. Tú eres Señor, mi lote y mi heredad. Por eso me alegra el corazón, se gozan mis entrañas. Y mi carne descansa serena porque no entregarás a la muerte, ni dejarás a tu fiel conocer la corrupción. Tú eres Señor, mi lote y mi heredad. Me enseñarás el sendero de la vida, me saciarás de gozo. En tu presencia, de alegría perpetua a tu derecha. Tú eres Señor, mi lote y mi heredad. Tú eres Señor, mi lote y mi heredad. En tu presencia, de alegría festejar. De la carta del apóstol San Pablo a los Gálatas, hermanos, Cristo nos ha librado para que seamos libres. Conserven, pues, la libertad y no se sometan de nuevo al yugo de la esclavitud. Su vocación, hermanos, es la libertad, pero cuiden de no tomarla como pretexto para satisfacer su egoísmo. Antes bien, háganse servidores de los unos de los otros por amor. Porque toda la ley se resume en un solo precepto, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pues si ustedes se muerden y devoran mutuamente, acabarán por destruirse. Los exhorto, pues, a que vivan de acuerdo con las exigencias del Espíritu y así no se dejarán arrastrar por el desorden egoísta del hombre. Este desorden está en contra del Espíritu de Dios y el Espíritu está en contra de ese desorden. Y esta oposición es tan radical que es que les impide a ustedes hacer lo que querían hacer. Pero si los guía el Espíritu, ya no están ustedes bajo el dominio de la ley. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes y con su espíritu. Lectura del santo evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Cuando se iba cumpliendo el tiempo de ser llevado al cielo, Jesús tomó la decisión de ir a Jerusalén y envió mensajeros por delante. De camino encontraron en una aldea de Samaria para prepararle alojamiento. Pero no lo recibieron porque se dirigía a Jerusalén. Al ver esto, Santiago y Juan, discípulos suyos, le preguntaron, Señor, ¿quiere que mandemos bajar fuego del cielo? Que acabe con ellos. Él se volvió y les regañó. Y se marcharon a otra aldea. Mientras iban de camino, le dijo uno, te seguiré a donde vayas. Jesús le respondió, Las zonas tienen marigueras y los pájaros nidos. Pero el Hijo del Hombre no tiene donde reclinar la cabeza. A otro le dijo, sígueme. Él respondió, déjame primero ir a enterrar a mi padre. Le contestó, Deja que los muertos entierren a los muertos. Tú vete a anunciar el reino de Dios. Otro le dijo, Te seguiré, Señor, pero déjame primero despedirme de mi familia. Jesús le contestó, El que echa mano al arado y sigue mirando atrás no vale para el reino de Dios. Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Cuando escuchamos la palabra de hoy, la palabra de Dios, como que nos ponemos a pensar y decir, bueno, es un poquito difícil. Es un poquito difícil. Siguiendo a Dios es difícil. Siendo hijo de Dios, siervo de Dios, sí, es difícil. ¿Y por qué? Bueno, sabemos que estamos sirviendo al Rey de Reyes, al Señor, pero que sabemos que hay que hacer sacrificio. Este camino en que todos estamos, hemos todos sido escogidos y llamados por Dios. Todos aquí, por nuestra vocación y por nuestro sacramento bautismal, hemos sido escogidos y llamados. Pero aquí viene la cosa, ¿en qué pensamos cuando aceptamos ese camino de Dios? Hay muchos que tal vez digan, bueno, si tú te entregas a Jesucristo, todo se te va a hacer fácil. Puedes ser rico. En el mundo hay ciertos evangelistas que hablan del evangelio de la prosperidad. Hay otros que dicen, pare de sufrir. Hermanos y hermanas, el sufrimiento es parte de nuestra vida en el Señor. No que me gusta sufrir. ¿Quién le gusta sufrir? Nadie le gusta sufrir. Pero sí tenemos que sufrir y cargar nuestra cruz porque es en ese momento de sufrimiento y de dolor y tristeza que el espíritu de nosotros se convierte y se pone más fuerte. Porque sabemos que no lo podemos ser solo. No lo podemos ser solo. Pero con Cristo todo se puede. Es fácil decir, pero en el momento que tenemos que vivir esa vida, muchos caemos. Muchos caemos. Pero el Señor nos dice, miren para adelante y no miren para atrás. Cuando escuchamos el evangelio, tres personas, unos respondieron porque no le cogieron, no le abrieron las puertas, unos dijeron, el Señor, pero, mándale fuego, ¿quiere que le mande fuego? Vamos a caer las pescosas. El Señor no es así. Un Dios de amor. ¿Qué hizo Jesús? Lo regañó. Porque el reino de Dios sí requiere sacrificio, pero tampoco tenemos que ser imprudentes y no podemos estar tumbando a un pueblo. Tenemos que tener misericordia. ¿Y por qué? Simple. Porque nosotros como pecadores necesitamos la misericordia de Dios. Pero si no damos esa misericordia al pueblo, al prójimo, entonces, no vamos a tener misericordia. Puedes decir que esto es una situación que todos nosotros sabemos que los que somos católicos cristianos tenemos que hacer nuestro sacrificio, tenemos que cargar nuestra cruz. No es fácil. No es fácil. Hoy en día se está poniendo la cosa como un poquito más difícil. Escuchamos las noticias y una cosa que sucedió en esta semana, una gran victoria para la iglesia y para los pro-life. Una gran victoria. Pero mira lo que pasó. Hemos estado siendo atacados por el mundo entero, aún por los políticos. ¿Y por qué? Porque pensamos en la vida y no en la muerte. Como dijo San Juan Pablo II, que él hablaba de la cultura de la muerte. Y cuando escuchamos situaciones así, con el aborto, que eso es nada más y nada menos que asesinar. Asesinar un inocente que no tiene culpa de nada. Yo estaba diciendo a un amigo mío, hoy otro hermano diácono, le decía, mira cómo es la cosa. Si yo voy allá afuera y hay un pejo y le meto una patada, me condena en medio mundo. Los políticos de animal y esto me caen encima. Pero como nosotros estamos protestando en contra la muerte de inocentes, eso para ellos es malo. Y eso es lo que estamos dando a nosotros cuenta, que lo que nosotros pensamos en todo lo bueno para el mundo es malo. Pero ¿qué nos dice eso? Que también tenemos que saber que nosotros como católicos cristianos tenemos que saber que siempre tenemos que caminar contra la corriente. Y esa corriente es la cultura de la muerte. Tenemos que ir para adelante brindando vida y no oscuridad y muerte. Es así. Y también cuando llega el momento a cada uno de nosotros de partir de este mundo por más triste que sea, aún ahí le decimos sí a la vida, a la vida eterna. Porque cuando muere alguien cristiano, católico, que muere en gracia, esa persona se encuentra más viva porque va a estar, esperamos que yo esté con el Señor. Hermanos y hermanas, ¿es difícil? Claro que es difícil. El camino a la salvación no es fácil. No es fácil. Como Jesús dijo, no tengo ni cabeza donde reclinar. Siempre estamos como que en una peregrinación, caminando y no encontramos el lugar donde queremos estar, la paz. Y así es el camino de Dios. No es fácil, pero tampoco mis queridos hermanos y hermanas, no es imposible. Todo se puede con Cristo que nos fortalece. y por eso es que estamos aquí esta noche. Estamos aquí no solamente para vernos cada uno de nosotros, estamos aquí por el Señor, ustedes no están aquí por mí o por el Padre, estamos aquí por el Rey de Reyes y el Príncipe de Paz que vamos a recibir en unos momentos en ese altar. Eso para nosotros es regalo y milagro más grande. Pero para llegar a esto hay momentos que vamos a tener conflictos. Muchas veces conflictos en el trabajo, conflictos en nuestro propio hogar, conflictos con aquellos que no creen en el Señor y creen en la oscuridad. Pero aún así, con esas personas que no creen en Dios, acaso hacemos como dicen los apóstoles que dijeron vamos a bajar el fuego para el Señor. del cielo, bajamos el fuego de ella de lo alto. No, tenemos que tener compasión porque algún día oremos que esas personas que están caminando la cultura de la muerte algún día caminen en la cultura de la salvación y de la luz, la luz de Jesucristo. Ese es nuestro trabajo mis hermanos y hermanas, ese es nuestro destino, ese es nuestro llamado ser caminando en la luz aunque no tiren cosas en el camino, aunque no ataquen. Tristemente hay muchos como muchos de los santos que perdieron la vida en el camino pero la perdieron por Dios y se ganaron ¿qué? La vida eterna. Los otros días para terminar yo me recuerdo que estaba hablando con mi hermano, mi hermano en diácono en Indiana ya lleva un año de ordenado también entonces estuvimos hablando de esta situación del aborto y todo entonces él me dice oye Juan ten mucho cuidado porque todos los diáconos y sacerdotes están siendo en medio amenazados y yo le digo bueno ok claro es que nuestro camino es que somos amenazados pero caminamos por delante con Cristo Jesús con Cristo Jesús en otros lugares en otros países están matando sacerdotes están matando gente en la pura misa gracias a Dios que aquí no hemos visto eso pero nunca sabe pero sabe una cosa aún así aún así vivamos con la cabeza en el alto dándole gracia y glorificando al Rey de Reyes el Príncipe de Paz Él es que te da la fuerza Él es que nos da la fortaleza para vivir una vida en santidad una vida correcta y no caer en las acechanzas del demonio ni en la oscuridad de la cultura de la muerte pidamos al Señor que nos dé esa gracia ese gozo y cuando hacemos eso estamos felices no solamente aquí algún día en nuestra patria celestial alabados en el nombre del Señor ayer hoy y siempre amén aleluya nos ponemos de pie profesemos nuestra fe creo en un solo Dios Padre Todopoderoso creador del cielo y de la tierra de todo lo visible y invisible creo en un solo Señor Jesucristo Hijo único de Dios nacido del Padre antes de todos los siglos Dios de Dios luz de luz Dios verdadero de Dios verdadero engendrado no creado de la misma naturaleza del Padre por quien todo fue hecho que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajo el cielo y por honor del Espíritu Santo se enganó de María a la Virgen y se hizo y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato padeció y fue sepultado resucitó al tercer día según las escrituras y subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre y de nuevo vendrá con gloria para oscar a vivos y a muertos y su reino no tendrá fe creo en el Espíritu Santo la Santa Iglesia que procede del Padre y el Hijo que con el Padre y el Hijo recibe una misma oración y gloria y que habló por los profetas creo en la Iglesia que es una santa católica y apostólica confieso que al solo bautismo para el perdón de los pecados espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro amén sabemos que Dios escucha y responde a nuestra oración por eso oramos con confianza por las necesidades del mundo para que todos los pueblos encuentren en la Iglesia la verdad que los hace libres roguemos al Señor te rogamos hoy para que el mundo entero conozca y adore a Jesucristo como Señor y Salvador roguemos al Señor te rogamos hoy para que al celebrar el Día de la Independencia esta semana recordemos que dependemos de Dios y de nuestro prójimo roguemos al Señor te rogamos hoy para que aumenten las vocaciones a la vida religiosa al sacerdocio y al diaconado como respuesta al llamado a servir en la cosecha abundante de Dios roguemos al Señor te rogamos hoy para que los miembros de esta comunidad de fe den la bienvenida al forastero y den consuelo al que sufre roguemos al Señor te rogamos hoy y oremos por el eterno descanso de María Collado Vidal Figueroa Ana Florentina Pérez María de Los Ángeles Batista y también para la liberación para Gisela Durán y su familia y por las benditas ánimas del purgatorio y también por Jéssica y Malakí por su salud también por Misael Ortiz que cumpleaños y por el difunto Adolfo Panameño y también por el alma de Pedro Rivas para que descansen en paz oremos al Señor Dios compasivo tú guías a tu pueblo a la libertad escucha las peticiones que elevamos hacia ti en el nombre de Jesucristo nuestro Señor Amén nos sentamos continuamos Amén En el cuerpo y la sangre del Señor Compartimos la misma comunión Somos hijos del mismo sembrador Un molino la vida nos tritura con dolor Dios nos hace eucaristía en el amor Un molino la vida nos tritura con dolor Dios nos hace eucaristía en el amor Un espirón dorado con el sol El racismo que corta el viñador Se convirtió en el cuerpo y la sangre del Señor Se convirtió en el cuerpo y la sangre del Señor Como granos que ha hecho el mismo pan Como notas que tengo un cantar Como gotas de agua que se funde en el mar Los cristianos un cuerpo formarán Como gotas de agua que se funde en el mar Los cristianos un cuerpo formarán Un espirón dorado con el sol El racismo que corta el viñador Se convirtió en el alma divino En el cuerpo y la sangre del Señor Bendito sea Señor Dios del universo por este pan y este vino Fruto de la tierra y el trabajo de los hombres y mujeres que recibimos de tu generosidad Y ahora te presentamos Ellos serán para nosotros y nosotras pan de vida y bebida de salvación Bendito sea por siempre Señor Oren hermanos y hermanas para que este sacrificio que es mío y de todos ustedes Sea agradable Dios Padre todopoderoso Señor Dios que bondadosamente realizas el fruto de tus sacramentos Concedenos que seamos capaces de servirte como corresponde a tan santos misterios Por Jesucristo nuestro Señor Amén El Señor esté con todos ustedes Y con su espíritu Levantemos el corazón Lo tenemos levantado hacia el Señor Demos gracias al Señor nuestro Dios Es justo y necesario Verdad es justo y necesario Es nuestro deber y salvación Darte gracias Padre Santo siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios todopoderoso y eterno El encumplimiento de tu voluntad para destruir la muerte Y manifestar la resurrección Extendió sus brazos en la cruz Y así adquirió para ti un pueblo santo Por eso con los ángeles y los santos Proclamamos tu gloria diciendo Santo, santo es el Señor Dios del universo Lleno se está El cielo y la tierra De su gloria Nos suena Nos suena En el cielo Bendito El que viene En nombre del Señor En nombre del Señor En nombre del Señor Santo eres en verdad Fuente de toda santidad Por eso te pedimos Que santifiques estos dones Con la efusión de tu espíritu De manera que sean para nosotros y nosotras Cuerpo y sangre de Jesucristo Nuestro Señor El cual cuando iba a ser entregado Su pasión voluntariamente aceptada Tomó pan Dándote gracias Lo partió Y se lo dio a su discípulo diciendo Tomate y comé todos de él Porque esto es mi cuerpo Que será entregado por ustedes Del mismo modo acabada la cena Tomó el cáliz Dándote gracias de nuevo Lo pasó a su discípulo diciendo Tomate y bebé todos de él Porque este es el cáliz de mi sangre Sangre de la alianza nueva y eterna Que será derramada por ustedes Y por muchos Para el perdón de los pecados Hagan esto en conmemoración mía Este es el sacramento de nuestra fe Anunciamos tu muerte Proclamamos tu resurrección Ven Señor Así pues Padre Al celebrar ahora en memoria de la muerte y resurrección de tu hijo Te ofrecemos el pan de vida El cáliz de salvación Y te damos gracias Porque nos hace dignos de servirte en tu presencia Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo Congregue en la unidad A cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo Acuérdate Señor de tu iglesia Etendida por toda la tierra Con el Papa Francisco Nuestro Obispo Roberto Y todos los pastores que cuidan de tu pueblo Lleva a su perfección por la caridad Recuerda Señor a tus hijos e hijas A quienes llamaste de este mundo a tu presencia Especialmente lo que han sido mencionados al principio Y durante esta Eucaristía Concédele Señor Que así como han compartido ya la muerte de Jesucristo Comparten también con él la gloria de la resurrección Y ten misericordia también de cada uno de nosotros y nosotras Y así como haría la Virgen Madre de Dios Y su esposo San José Los apóstoles y cuantos Vieron tu amistad a través de los tiempos Merezcamos por tu Hijo Jesucristo Compartir la vida eterna Y cantar tus alabanzas Por Cristo con él y en él A ti Dios Padre onipotente En la unidad del Espíritu Santo Todo honor y toda gloria Por los siglos de los siglos Llenos de alegría por ser hijos, hijas de Dios Digamos confiadamente la oración Que el mismo Cristo nos enseñó Padre nuestro Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejen caer en la tensación Y líbranos del mal Líbranos Señor de todos los males Y concédenos la paz en nuestros días Para que ayudados por tu misericordia Vivamos siempre libres de pecado Y protegidos de toda perturbación Mientras esperamos la gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Tuya es el reino Tuya es el poder y la gloria por siempre Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles La paz les dejo, mi paz les doy No tengas en cuenta nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Conforme a tu palabra concede la paz y la unidad Tú que vives y reinas Por los siglos de los siglos Que la paz del Señor esté siempre Con todos ustedes Y con su espíritu Démonos fraternalmente la paz Por lleno de Dios Que quitas el pecado Por lleno de Dios Que quitas el pecado Por lleno de Dios Que quitas el pecado Por lleno de Dios Por lleno de Dios Que quitas el pecado Por lleno de Dios Por lleno de Dios Que quitas el pecado Por lleno de Dios Que quitas el pecado Por lleno de Dios No se diga de que entres en mi casa Pero una palabra tuya bastará para sanar Cuerpo y sangre de Cristo Nos guarden a todos y a todas Para la vida eterna Amén Hasta el aire Me cuestionó Me dijo que yo Andaba mal Y es así Padre Hoy te ofendí Y tu camino Yo perdí Por mi mal Comportamiento Hoy no tengo tu aliento Amado Jesús Y yo sé Que siempre Velas por mí Que sufre mi desvarío Oh Jesús Perdona Perdóname Hazme cambiar Mi vida Perdóname Con el corazón Con el corazón Ayúdame Ayúdame A seguir Tu camino Señor Perdóname 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 Ayúdame 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 A seguir Tu camino Señor Que tiene tu espíritu Que cuando me tocas Me haces Me haces temblar Me haces temblar Que voy a desmayar Es que sé Y hay veces Y hay veces que en mi afán Creo que ya tú no estás Pero vuelvo y te siento Y cuando me tocas Con tu santo espíritu Yo no canto Y tiemblo Que hay en mi interior Que sientes por mí No sé cómo me amas Qué misterio existe Que a mi duras pruebas Con vientes en calmas Yo sé que a tu presencia Toda la tierra tiembla Y también tiembla Mi alma Y cuando me tocas Con tu santo espíritu Me das la bonanza No te puedo mirar Ni te puedo tocar No ha llegado el momento Y hay veces que en mi afán Creo que ya tú no estás Creo que ya tú no estás Pero vuelvo y te siento Y cuando me tocas Con tu santo espíritu Yo no canto Y cuando me tocas Con tu santo espíritu Yo no canto Yo no canto y tiemblo Y llorar Y es que soy tan pequeña Que al deducar me siento Que voy a desmayar Es que sé que a tu presencia La tierra tiembla Y voy a desmayar No te puedo mirar No te puedo mirar Ni te puedo tocar Ni te puedo tocar No ha llegado el momento Y hay veces que en mi afán Creo que ya tú no estás Pero vuelvo y te siento Y cuando me tocas Con tu santo espíritu Yo no canto y tiemblo Y cuando me tocas Con tu santo espíritu Yo no canto y tiemblo Oremos La divina que te hemos ofrecido Y que acabamos de recibir Nos vivifique Señor Para que unidos a ti Con perpetuo amor Demos frutos Que permanezcan para siempre Por Jesucristo nuestro Señor Muy buenas noches Queridos hermanos Que bendición Estar reunidos acá En la casa del Señor Pueden sentarse Podemos sentarnos un momento Para estos avisos Estamos ya a inicio Del mes de julio Y el mes de julio Se celebra A nuestra madre La Virgen del Carmen Así que hermanos Empezamos la novena El siete El ocho Perdón El ocho Que no se lo olvide Como a mí ahora El ocho de julio A las siete de la noche Aquí en la iglesia Vamos a iniciar La novena A la Virgen del Carmen Cada día Va a ser un día especial De la novena Uno de los días Vamos a rezar Por los niños Y los niños Van a hacer el rosario Por los jóvenes Y los jóvenes Van a hacer el rosario Y vamos a ir invitando Para que los jóvenes Reciban una bendición Especial al final De la novena Igualmente los niños Al final de la novena Por nuestros ancianos Por nuestros ancianos Que están en casa Los que vienen acá Pedirle por ellos Un día va a ser Por los enfermos Por los padres Por la familia en general Y el último día El 16 de julio Es por las benditas Almas del purgatorio Por todos aquellos difuntos Que a veces Ni siquiera oramos por ellos Hermanos Los días de la novena Vamos a estar recibiendo Los nombres De los difuntos Para ponerlos Al pie de la virgen Y ese día En la misa Los vamos a poner En el altar Así que hermanos Vengan acá El 8 de julio Vamos a iniciar La novena La virgen del carmen Y vamos a hablar Acerca de su escapulario Vamos a hablar De esa promesa Que ella hizo A cada uno de nosotros Por medio de San Simón de Stock Así que los esperamos Entonces el 8 de julio A las 7 de la noche Por acá Así que todos ustedes Están invitados También a la fiesta De nuestra Madre Santísima El 16 de julio Que el Señor les bendiga Y allá afuera Allá en la escuela Estamos dando Estamos impartiendo Clases de formación En la fe Vengan Quédense hermanos Y aquellos que nos escuchan Por Facebook También los invitamos A todas estas actividades Y muy especialmente A la clase ¿Verdad? Que impartimos allá De crecimientos en la fe Así que que el Señor Les bendiga Y que Dios les guarde Tengan buen fin de semana Queridos hermanos Tenemos varios anuncios También Le queremos dejarles saber Que el sábado Dos de julio Se llevará a cabo aquí El retiro Sangre de Cristo Es un retiro A la devoción A la sangre de Cristo Y va a ser De nueve de la mañana Hasta las cinco De la tarde Los invitados Son el padre Benjamin Palacios El diácono Nuestro querido diácono Fabio Parra Osvaldo Fernández Y el ministerio De música Rafael Y la donación Son 20 dólares Para más información Llévese en el boletín A las casas Que está toda la información Aquí También Tenemos un aviso Para los coordinadores De los grupos parroquiales A los coordinadores Que todavía No nos han enviado Una lista actualizada De los subcoordenadores Etcétera Y una foto De su grupo Por favor Traten de hacerlo Aquí En la primera semana De julio También Si tienen alguna pregunta Pueden hablar Llamar a la oficina De la rectoría Como de costumbre Los jueves Siete de julio Se verá a cabo A la De día M A siete de la noche La exposición Del Santísimo Aquí En Santa Rita La iglesia Todos están invitados También Tienen un retiro De sanación Y liberación Y se llevará a cabo El domingo Diez de julio De nueve de la mañana A cinco de la tarde En el Payton Hall Los invitados Para este retiro Son el padre Pedro Batista Que viene De la República Dominicana El padre Bruno Que viene Desde Haití Ángela Y Luis Fernando Que vienen Desde Colombia Nuestro querido Diácono El Jorge González Mi jefe Jorge González Y también El diácono Fabio Opara Y también Josefina Herrera Y el Ministerio Promesa La donación De ese retiro Son treinta dólares Para pagar el desayuno La merienda Y todo Todos están invitados Para más información Dejen el boletín A su casa Que todo está aquí Y que el Señor Bendiga Lo guarde a todos El Señor Este con todos Ustedes Que la bendición De Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda Sobre ustedes Y les acompañe Siempre Nuestra misa Terminado Pueden ir en paz Hasta luego Mis hermanos Que la misa Terminó Ya escuchamos Lo que Dios Nos habló Ahora sí Ya estamos claros Ya podemos Caminar La tarea Debemos Continuar Cuando el pobre Crea Que el pobre Ya podremos Cantar Libertad Cuando el pobre Crea Que el pobre Construiremos La fraternidad Cuando el pobre Crea Que el pobre Ya podremos Cantar Libertad Cuando el pobre Crea Que el pobre Construiremos La fraternidad Todos Los comprometidos en la mesa del Señor A cumplir en este punto el amor Y a luchar por los hermanos que dan la comunidad Cristo vive en la solidaridad Cuando el pobre cree en el pobre Ya podemos cantar libertad Cuando el pobre cree en el pobre Construiremos nuestra eternidad Cuando el pobre cree en el pobre Ya podemos cantar libertad Cuando el pobre cree en el pobre Construiremos nuestra eternidad